Ahora sí, si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente el recorrido es el que es. La amnistía no cabe, porque además, esto es otra cuestión que es muy técnica, pero es muy reveladora. La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón. No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí, diálogo y política. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Buenas noches España y bienvenido un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Han escuchado, amigos, a Pedro Sánchez y a su camarilla, a su panda, a su panda de cuatreros, decir que no cabe la amnistía en el ordenamiento jurídico español. Y lo ha dicho él, lo han dicho sus ministros, lo han repetido, lo han gritado, por ejemplo, como la aceituna rellena lo gritaba, no va a haber amnistía ahí en el Congreso de Diputados. Pues amigos, a este hombre le da lo mismo. Luego sale los medios de comunicación, dice que ha rectificado y lógicamente esa manada de periodistas paniguados le dan la razón y le hacen la ola y le manipulan ese mensaje para engañar a una sociedad. Pero claro, cuando yo veo estas palabras y veo lo que viene ahora, donde este tipo va a pactar una amnistía con un prófugo de la justicia, yo lo que me pregunto es, hombre, en la vida uno puede tener ideas diferentes, uno puede pensar de izquierdas, uno puede pensar de derechas, tener pensamiento, valores diferentes, pero lo que no se puede es principios básicos, fundamentales para la convivencia de una nación que mañana valgan y hoy no. Porque eso, amigos, eso directamente nos lleva al derecho de autor. Y lo que estamos viendo, que si Sánchez es capaz de sacar esa investidura adelante, cediendo previamente la amnistía al señor Puigdemont, estaríamos ante un auténtico golpe de Estado, una derogación de la Constitución del 78 y, sobre todo, la destrucción del Poder Judicial. Aquí ya no habrá tres poderes, solo habrá uno, o sea, el Ejecutivo, que asumirá el Legislativo y el Judicial. Porque, lógicamente, todo lo que han juzgado los poderes, el Poder Judicial, bajo las leyes que el Legislativo ha dicho que eran las válidas, el Ejecutivo dirá que no, Sánchez dirá que él es el derecho, que esta ley hoy le conviene mañana, ¿no? Y, por lo tanto, amigos, Sánchez destruirá el Estado de Derecho para iniciar un proceso constituyente que nos llevaría a esa dictadura. ¿Qué quiere decir esto? Para que la gente se entere que estamos al borde de la destrucción, no solo de la nación, sino del Estado de Derecho y el inicio de una dictadura donde los traidores, donde los sátrapas dirigirán nuestra nación. Ojo, que ante todo esto, los históricos del Partido Socialista están saliendo a criticarlo, y a mí me parece genial. El señor Gómez ha dicho, más o menos, que Sánchez es un traidor. Lo dicen ya sus compañeros de partidos. Si Sánchez le da la amnistía a Puigdemont, es un traidor. Escuchen al señor Gómez. No tengo ninguna duda que Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía, después vendrá, que ya lo están pidiendo los independentistas, el referéndum de autodeterminación, lo que sea. Lo que sea a cambio de seguir en el poder. Y desde luego, eso a cualquier español de indígena, porque además es una traición al país, y es una traición a la izquierda. Es una traición al Partido Socialista. Lo dicen claramente, amigos. Es que esto ya no es cuestión de pensamientos conservadores, no. Esto es la supervivencia de la nación. Y todos aquellos que piensan diferente a los conservadores, al de centro, etcétera, que sepan que esto no es cuestión de una ley ideológica, es cuestión de la supervivencia de la nación. Es la destrucción de la nación, del Estado de Derecho. El derecho sería Sánchez. Pero ojo, que el señor Tomás Gómez también le ha dado un mensaje al Partido Socialista. Porque si el Partido Socialista actual permite todo esto, pues lógicamente sería un partido que estaría fuera de la ley. Y el señor Gómez ha dicho que este Partido Socialista, si rompe la Constitución, pues lógicamente no lo reconoce. Escúchenlo. Esto no es el PSOE. Ha habido un proceso de vaciamiento político del partido. Es como si uno compra Coca-Cola, el envase es de Coca-Cola, la lata tiene el color de la Coca-Cola, pero dentro lo que hay es agua con gas. Eso no es Coca-Cola, es un producto diferente. Esto tiene la marca PSOE, pero desde luego el PSOE nunca hubiese hecho cosas de las que está haciendo en este momento su líder y la ley. Falta a Tomás Gómez decir, es como si uno se compra el mejor Rioja y va a tomarlo y es puro vinagre de Jerez. Eso es Pedro Sánchez. Exactamente, amigos. Pero en estos momentos, lógicamente, el pueblo español tiene que empezar a levantarse. De hecho, luego hablaremos de esas manifestaciones que ha habido y que se han convocado por redes sociales que han sido todo un éxito de la movilización de la sociedad civil. Y desde aquí felicitamos a todos esos patriotas que han ido a esas manifestaciones. Pero ojo, que el PSOE está moviendo a sus hordas mediáticas. Y ya vemos como Prescolar o Cristina Almeida directamente que decían que no cabía la amnistía, como decían Sánchez. Ahora dice que sí cabe la amnistía. ¿Por qué no va a caber la amnistía? Oiga, porque directamente está prohibida y rompe el Estado de Derecho. Pero esta mujer, vamos a escucharla, amigos, porque es vergonzoso cómo hay personajes tan garavanceros como Cristina Almeida. Porque es... Acuérdense con lo de la manifestación del 8M. Que si no iban, que el machismo mataba más que la pandemia. Decía directamente. Pues ahora vuelve con otro pensamiento garavancero. Escuchen a la señora Cristina Almeida, que es bochornoso. La verdad es que yo lo que estoy asombrada es cómo quieren dar la batalla los de Jung por la amnistía y por el referéndum, que no se le va a dar nunca. Sí, se lo van a dar. Que no se lo van a dar. Que no se lo van a dar. ¿Haremos una apuesta? Bueno, yo se la apuesto, lo que quieran. No se la apuesta. Eso está con el Pupido en el Constitución a pararse. Bueno, sí, sí. Hombre... Para darle un indulto a este, a lo mejor. Ya verás, ya verás. Bueno, ya verás. Te digo, no se lo van a dar. Yo soy una persona de la amnistía. Soy una persona del olvido. A mí no me da miedo la palabra amnistía. Ni que diga Felipe que no está en la Constitución, pues ya la podía haber puesto él. No cabe la amnistía. Pero la Constitución no dice en absoluto que no quepa la amnistía. Porque no lo pone ni lo prohíbe. Amigos, es una miseria moral increíble una jurista como ella, que sabe perfectamente que no cabe la amnistía. Lo dice la Constitución. Lo dice. Y es que la Constitución habla que no se pueden hacer los indultos generales. Que eso es una amnistía directamente. Pero es más. No cabe la amnistía por una sencilla razón. Porque está poniendo en duda el Estado de Derecho. Está un gobierno, se quedaría con el poder absoluto que tiene el Poder Judicial. Y el Legislativo. Porque tanto las leyes que se han juzgado a esos delitos, como las sentencias, ese gobierno dice, no, no vale. Y hago la amnistía. Y lo sabe perfectamente. Esta saca mantecas, pero es una vergüenza todo, amigos.